Hola, bienvenidos a 502 Fitness. El día de hoy les voy a presentar el workout del día sábado. Para el día de hoy tenemos un workout en parejas, donde vamos a comenzar haciendo un buy-in de 2,000 metros de remo. Vamos a hacer transiciones cada 200 metros. Al terminar los 2,000 metros, vamos a pasar a hacer 100 front squats con un peso de 115 libras hombres, 75 libras mujeres, y 100 sumo deadlift high pull con el mismo peso. Entonces, estas dos partes las vamos a dividir como ustedes deseen. Para el estímulo del workout de hoy, vamos a tener bastante trabajo de cadena posterior en nuestras piernas, por lo que vamos a trabajar intenso bajo esta fatiga. Para trabajar el workout de hoy y escalarlo, lo de nuevo de 2 kilómetros, lo que podemos hacer es escalarlo a 1,800 metros y hacer transiciones cada 180 metros. Luego, el peso de los front squats, podemos escalarlo, debe ser un peso que nos permita trabajar largo, al igual que los sumo deadlift high pulls. Es un peso moderado liviano, como les dije anteriormente, nos va a permitir trabajar sets largos. Para la estrategia del workout de hoy, en esos 2,000 metros, vamos a buscar ir fuerte, ya que vamos a tener el trabajo de descanso mientras nuestra pareja está trabajando, y son transiciones cada 200 metros. Al terminar, ya que vamos a llegar con fatiga cardiovascular y fatiga en nuestra cadena posterior, vamos a llegar a esos front squats y vamos a trabajar sets que podamos trabajar con descansos cortos, pero busquemos ir largo, lo más largo que podamos, al igual que los sumo deadlift high pulls. Para que el reto del día de hoy sea que terminemos lo más largo posible en esos sumo deadlift high pulls. Espero que se disfruten su workout del día de hoy y les deseo lo mejor.